Rony, estás volando ¿Qué onda vamos y caballeras? Bienvenidos a Bad Parenting Algo así como mal padre o madre Malos padres básicamente Este es un juego que al parecer no tiene música Ya se siente un ambiente siniestro Está en español, digo está en la Spanish Y vamos a jugar Muchos, muchas Me lo han recomendado en los comentarios ¿Ok? ¿Será por algo? Bad Parenting, historia 1 Señor Cara Roja ¿Tiene copyright esta canción? ¿Tiene copyright? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hijo, mamá, llegas tarde a casa de nuevo Vamos, estaba ocupada con el trabajo ¿Puedes tener un poco de simpatía? Pero hoy es mi cumpleaños Oh, oh, por supuesto, ya lo sé No sabía, se lo olvido Hay que ser sincero, se lo olvido Entonces, ¿dónde está mi regalo? Creo que no se lo olvido ¿Alguna vez has escuchado del señor Cara Roja? En el cumpleaños de los niños buenos El señor Cara Roja deja regalos En secreto mientras duermen ¿Ok? Eso no suena aterrador para nada ¿En serio? Por supuesto Si quieres recibir tu regalo Tienes que irte a la cama Enseguida ¡Extorsión! ¡Manipulación! Me iré a la cama ahora mismo, mamá Soy como Santa Claus, ¿no? Ah, soy yo Pero, tipo Tipo, tus ojos están fuera de tu cara Papá, estás engañando al niño de nuevo ¿Cuántas veces ha llegado a la casa tan tarde? Estaba trabajando y mi turno terminó tarde Mentiras Sigues pensando que soy un idiota ¿Verdad? ¡Oh! Oye, pequeña mierda ¿Yo? ¿Yo? Vuelve a tu habitación No te quedes aquí tratando de escuchar conversaciones de adultos Está bien Ok Ok, yo me... Madre No te veo... Madre, no te veo feliz de ver a mi padre Te veo... Bueno Padre, te quiero Besito Besito en la nalga Ok, yo me voy Sinceramente me da ansiedad dejar a mi madre Con mi padre Que la verdad no se ve nada chill Me preocupa, pero... Pero bueno Voy a hacer lo mejor posible Y a propósito, esta casa es gigante Somos cuadrillonarios O sea, mira el tamaño de esta casa No sabemos decorar Pero mira cuánto dinero que hay Por Dios Hay un teléfono acá Voy a llamar a la policía Ok, yo me voy a la habitación Y no me preocupo de nada Yo no me preocupo de nada Creo que esta no es mi habitación Creo que no es Esta es la habitación de mis padres, imagino Ok, me equivoqué Papá, mamá Me equivoqué Me voy a la otra habitación Ok, por supuesto La habitación oscura Uy Ok Ok, como prendo la luz La sensibilidad está muy fuerte Dice sensibilidad del mouse Uno o dos O sea, el juego tiene dos sensibilidades Uno o dos Bueno, elijo el uno ¿Sirvió de algo? No sirvió de nada Vale Supongo que me voy a dormir Y ya, ¿no? Yes A dormir Duerme Germán Nada horrible Te va A pasar Nada horrible Me va Uy Digo Padre Papito Papi chulo Uy Oh Es el señor cara roja Es el señor cara roja Se metió al closet Pobano El señor cara roja Es real Ese es El regalo del señor cara roja ¿El señor cara roja es real? No puede ser Ah, por Dios Ok Hola, soy Ron Necesito una voz de Ron Hola, soy Ron ¿Qué? ¿Puedes hablar? Por supuesto Porque fui creado Con magia Incluso tienes el mismo nombre Y apariencia que yo Oh Eso es correcto Mi maestro me hizo Solo para ti Pero tu cuello parece estar Un poco flojo No pasa nada A veces mi maestro comete errores Esto es solo un pequeño defecto En comparación con los otros muñecos Ok, ya me, ya me traumo Lo importante es que a partir de ahora Yo seré tu mejor amigo Ok, no me da Eso suena mar Eso suena maravilloso ¿Quieres jugar a algo conmigo? Mi maestro guardó mis juguetes en el closet ¿Puedes buscarlos por mí? Ok, ya me voy a asustar Va a haber un screamer ahí dentro, ¿cierto? Ok, ¿cómo te llamas? Ron Ron No me agrada tu nombre Pero te voy a decir Ron de todas formas Ok Ok, no voy a abrir No quiero abrir el closet Pero tengo que abrirlo De acá, de acá Agarro vuelo ¿El closet sigue atascado? ¿Puedes intentarlo de nuevo? No quiero, no quiero sinceramente Pero, pero bueno Bueno, bueno Ya está Ya está Hice todo lo que pude No puedo abrirlo ¿Quieres que haga otra cosa? Tengo hambre Eres un muñeco Digo, eres un muñeco ¿Puedes siquiera comer? No Tú serás el que coma Pero yo podré sentir Todo lo que tú comas Ok, el muñeco claramente soy yo, ¿no? Tenemos el mismo nombre Me acaba de decir Que prueba todo lo que yo como Ok Mi maestro vinculó todos mis sentidos Y emociones a mí Para que pueda entenderte fácilmente Ok Eso es increíble Ok Supongo que ahora Voy a comer Y no me preocupo del señor cara roja En mi closet Uno puede estar en el closet Y no es necesario Darles explicaciones a nadie Ok Así que te dejo en el closet Tú quédate ahí Tú quédate ahí Y yo no Hago preguntas Ok Ok Padre Padre, madre ¿Está bien mi madre? A esta altura Sinceramente No me preocupa mi padre Estoy preocupado Por el bienestar de mi madre Mi padre se ve Sinceramente algo Por decirlo suavemente Diferente Diferente Digámoslo A veces escucho ruidos No sé si es el juego Es mi habitación Espero que el juego Hay que comer Entonces Tengo que buscar Bueno, en el refrigerador Ah Estás leñendo esta carta A la 1 pm ¿Verdad, dormilón? He preparado tu comida favorita En el refrigerador Así que recuerda Calentarla antes de comer Últimamente He notado que te has vuelto Flojo para comer Lo sé, yo también Sabes que no pasó Mucho tiempo en casa Así que aprende A cuidarte por ti mismo Por favor Y deja de hacer Que me preocupe Mala madre, supongo Una cosa más No olvides tomar Tu medicamento Después de comer Ok Mi padre Es un tipo Por decirlo menos Poco violento ¿No? Y mi madre Me deja solo Todo el día Debe estar trabajando Tratando de proveer Para la casa Pero me quedo solito ¿No? Pero bueno A comer Vale Fue el sonido De que se cierra El refri Ok 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 Dice Estoy sosteniendo algo Ah, tengo el muñeco En mi mano Ya, dejo el muñeco acá Tú quédate ahí Ok, Germán Vale, para acá Ahora sostengo la comida Tú quédate ahí ¿Cómo te llamabas? Ron Yay Ok, Ron Te estoy preparando la comida Tú no te preocupes Ok Vale, tengo la comida ahora Y ahora a comer Bien Y tú quédate ahí Y no te muevas, por favor Gracias ¿Esa comida es tu comida favorita? ¿Quieres verme hacer algo de magia? Ok Sí, por favor Está bien Haré que este plato de comida Nunca se acabe Cada vez que termines de comer El plato volverá a su estado original Eso sería el mejor truco de magia del mundo Comida infinita Soluciono el hambre mundial Ok Sigo comiendo Y luego Y luego desaparece Y luego ¡Hapá! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más? ¡Oh! Ok 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 Ah Eso es vino Ah Ok 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 Eso ¡Eso es tu patrack! ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Adivina No confío en ti Ron Oh no La botella Mi papá Me va a patear el trasero Espero que siga dormido ¿Tu papá? No te preocupes Mi maestro se ha llevado a tu padre ¿Qué dijiste? Mi 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 ¿Qué maestro? ¿Quién es tu maestro tipo? Bueno Una cosa es clara Es que yo soy el muñeco Tenemos el mismo nombre Probamos la misma comida Debe ser mi imaginación seguramente Pero ¿Me dijo que mi padre Ha sido abducido por el maestro? Padre ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Me asustó ¡Ay! Juego desgraciado Ok No pasó nada y me asusté Me asusté por la puerta Maldición Ok Ok Otro ¡Oh! Por Dios Es mágico ¿Dónde está mi padre? Como dije Mi maestro se ha llevado a tu padre ¿Por qué? Porque tu papá es una mala persona Es verdad Es verdad Es verdad El seguido te pega Y te grita Padres así son llevados por mi maestro Para proteger a niños como tú Pero Esto es demasiado Mi papá no merece eso Él es una mala persona No No lo es Por favor Deja ir a mi padre Te lo ruego Está bien Está bien Pero a mi maestro No le gustará esto Es un camino muy largo Hasta donde tiene a tu padre Tendrás que usar un atajo Si quieres llegar a tiempo Para salvarlo No la verdad Me chupa un huevo personalmente Yo dejaría que mi padre se vaya O sea Que está abusando verbalmente De mi madre Y de mí ¿No? Bueno Enséñame el camino El atajo es a través de tu closet Pero Pero El closet donde vino el tipo cara roja Y el tipo cara roja No me No me agrada Bueno Vamos allá Ok Hello Ay Por favor Deja de asustarme Puerta desgraciada Ok Ron ¿Vienes conmigo Ron O vengo solito? Bueno Quédate ahí Yo me voy solito Ok Ah no Acá está Hola ¿Qué tal? ¿Estás apuntando al closet? Gracias Gracias Qué bello Ay Ok Entremos al closet No confío en nada Ok Ah ¿Sigues sin poder abrirla? Esto es decepcionante Supongo que tendremos que usar El closet de tus padres entonces Bien Ok Me parece bien Es un closet diferente Al del closet donde entró el señor cara roja Que no se veía nada chill Esos cambios de luces son del juego Es un error del juego nada más Ok Hola Deberías saber que estos closets pueden funcionar como portales Pueden llevarte a donde quieras Incluso a donde tienen a tu padre Inténtalo Ok Ok No quiero Pero ok No quiero Pero ok Ok No hay nada aquí Oh cierto Lo olvidé Hay algunos pasos que necesitas que hacer para activar el atajo Trae la radio de tu papá y colócala delante del closet Ok Vi una radio recién acá ¿no? Bien Tengo la radio ¿Pero qué hago? La coloco frente Este radio funcionará como el botón de un elevador Tienes que elegir una frecuencia primero Si eliges la frecuencia correcta La puerta se abrirá al lugar al que necesitas ir Ok Digo ok ¿Qué es ese ruido? Ese sonido me agrada Son pajarillos Ah Es un bosque Creo que no es esa Intentémoslo de nuevo No Yo quiero entrar ahí Yo quiero entrar ahí Se veía como Minecraft Ok El océano Ok Vamos a fingir que eso no sucedió Eso no sucedió ¿Eso es bueno? Creo que esta es Ve y entra Yo me quedaré aquí vigilando la casa Ok Sinceramente no confío en ti Prefiero irme solo Así que Todo bien Vale Ok Ok Esto claramente es una imitación de Narnia Pero bueno que se yo Ok Hola ¿Qué pasa? Estoy buscando a mi papá Descríbelo El nombre de mi papá es Bruce Espera un momento Ok Hay muchos Bruce por aquí ¿Algún detalle más? Este Bruce ¿Es un Bruce bueno? ¿O es un Bruce malo? Eh Bueno Mi papá es El tipo de persona que se enoja un poco Pepe Normal Entonces es un Bruce malo Déjame revisar Ah Revisando Revisando Aún hay demasiados Bruce malos Sé más específico Por favor ¿Qué más hace él? Eh Él grita seguido Aún no es suficiente información Algunas veces Me pega Ok Eso es Dije recién que el padre Abusaba Verbalmente del hijo Pero al parecer también abusa Físicamente del hijo Vale Me abofetea también Ok Y Eso es todo La puerta está detrás de ti Ok Gracias por la información Un besito Me voy Ok Ah Uy Maldito Ron Weasley Boo Ja 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 Se acaba de asustar ¿Quiénes son ustedes? Somos como tú Somos niños tratando de encontrar a nuestros padres Nos quedaremos aquí un rato ¿Quieres unirte a nosotros? Eh Lo siento Tengo prisa Está bien Nos vemos después Ok Déjenme tratar de entender este juego Claramente soy un niño que es víctima De sus padres Particularmente del padre Y esto me imagino que debe ser O sea Estos niños Están bien raros Esta chica está enterrada Está enterrado Enterrada Detrás de un auto O sea Debe ser alguna especie de Metáfora Este Está frente al fuego Bueno Sigamos avanzando Supongo Ok Ok ¿Es mi padre? ¿Padre? ¿Padre? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío padre? ¿Papá? Por favor Deja de Castigarme Soy yo papá Por favor Deja de Castigarme ¿Qué te han hecho? Vayámonos a casa O el señor cara roja Nos llevará A los dos Por favor Déjame Castigarme Ok No No te quiero Sinceramente padre No te quiero dar la espalda Ok Ok Padre Me enteré que no eres El mejor padre del mundo Sinceramente Así que Prefiero alejarme de ti Maldición Maldición ¿Qué hago? Ok Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te escondes En el closet? El señor cara roja Se llevó a mi papá Ah Pues Eso es algo bueno Ok No estoy bromeando Es una larga historia Déjame explicarte ¿Cómo está tu muñeco, Ron? ¿Está bien? ¿El muñeco? Mamá ¿Cómo sabes acerca de él? Por supuesto que lo sé Ya que no has tomado Tu medicina hoy ¿Ah? No es la primera vez Que tienes Este tipo de alucinaciones Cada vez que cuentas Unas historias Diferentes Pero el factor común Siempre es ese estúpido muñeco ¿No recuerdas Las veces anteriores? ¿No? Suspiro Digo No sé qué pasa contigo Solo vete a la cama Ya es de madrugada Ok Madre Madre pestaña Por favor Madre Un pestaño Un pestaño nada más Por favor Para saber que eres de verdad Por Dios Por Dios Mira qué bella cara Por Dios Ok yo me voy al cargo No confío en mi madre No confío en mi padre No confío en nadie Por eso este juego se llama Malos padres Vale Quiero explorar Sé que me tengo que ir a mi cama Pero quiero explorar nada más Antes de irme a dormir A ver si encuentro algo diferente Voy a la cocina No hay nada Quizás me puedo escapar Quizás puedo salir No Por supuesto no Ok Entonces me voy a mi cama a dormir Como el buen niño que soy Tengo malos padres Pero maldición Soy un buen niño Ok Y el What? Ron? Ron? Estás volando Otra vez? What? What? ¿Qué acaba de pasar hijo? ¿Estás bien? No No Para nada What the fuck? ¿Te sientes mejor ahora? Sí mamá Es el señor cara roja No pasa nada Mañana me tomaré el día libre Para quedarme contigo en casa ¿En serio? Promételo mamá Lo prometo Ahora vuelve a dormir Sí mamá ¿Quién es el señor cara roja? Aparece de la nada Va a aparecer de nuevo Va a aparecer de nuevo Mamá Volviste a romper tu promesa Pobre Pobre chico O sea Por una parte Tiene un padre Abusivo Verbal Y físicamente Y por otro lado Tiene una madre Ausente No sé si trabaja todo el día Imagino que sí Pero Pobre pequeño No tiene la culpa Digo pobre yo Yo no tengo la culpa Mamá Mamá Ron ¿Sabes algo? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Mi maestro Me dio una paliza No estaba contento Con lo que pasó ayer Lo siento Es culpa mía Por cierto ¿Has visto a mi madre En alguna parte? Mi maestro Se la llevó ¿Qué? Acaba de ocurrir Lamento no haber podido detenerlo Deberías huir Porque él volverá pronto Para llevarte a ti también No Tengo que salvarla Y a mi padre también ¿Cómo? ¿No ves lo que me hizo? ¿Qué es eso? ¿Un ticket? Encontré esto En la prisión de mi papá ¿En la prisión de mi papá? Ah, verdad 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 Cuando fuimos a visitarlo En el closet Encontramos esto Que decía hechizo Creo que podría ayudarnos A derrotarlo Ese Ese es el hechizo Para derrotar Al señor cara roja Vamos Entra rápido al closet Para descubrir Donde tiene A tu madre Ok El otro closet O este Me voy al otro Ya me da miedo Caminar por la casa Sinceramente Así que mejor Voy directamente A donde tengo que ir El closet está abierto Ok Tengo que hacer algo Con la radio No Ok Directamente A lo que hay que hacer Bien Escucho algo Ya no está el gato Ni los niños O si Son los niños Son los niños 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 que hacen Niños Ok Están escondidos De lo que sea Que esté en esa habitación Ok No preocupar Yo voy a investigar Porque soy un imbécil Por eso Ron Tire el hechizo Aquí rápido Y ponte a cubierta Madre Madre Que tengo que lanzar El hechizo Y esconderme Ok Lo lancé Ok Vale 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 Aló Es el Señor Cara roja ¿No? Ay Maldición Ok Tengo que ir Creo que solamente Me tengo que regresar Al closet Pero La curiosidad Mato al Germán Ok No puedo entrar Y mi muñeco No dice nada Ok Bueno Adiós Me voy Yo no quiero estar acá Adiós chicos Suerte con todo Bye Yo no puedo salvarlos Con suerte Me puedo salvar a mí Ron ¿Qué está pasando? Mi maestro Ha sido derrotado La magia que lanzó Sobre mí También se está desvaneciendo ¿Estás Desapareciendo? No te preocupes Esto es lo que quería Deberías salir Y ver A tus padres Ok O sea Que el muñeco Se esté quemando Es bueno Ok ¿Padres? Ok No puedo entrar A mi De su Padre Mamá Ok Padre Hola Papá Mamá Son libres ahora Oh Estás teniendo una aventura ¿Verdad? Te dije que estaba ocupada Con el trabajo Mentirosa Has Descuidado a esta familia Por otro hombre ¿No te da vergüenza Mentirle a tu hijo? ¿Y qué hay de ti? ¿Piensas que eres mejor que yo? Es verdad No lo negó Le dijo Has tenido una aventura Y no dijo nada No lo negó Solo estás en casa Viviendo de mí Todo el año ¿Qué clase de padre eres? No importa lo que haga Eso es asunto mío Ok No lo está negando La madre también O sea Con el señor cara roja Oh Hay onda ahí Hay onda ahí No importa lo que haga Eso es asunto mío Yo sigo trayendo dinero a la casa Para mantener a mi hijo Ok Traer dinero a la casa No te da el derecho a Ser infiel Pero ok Y si todavía piensas Que soy una Profe Ok Te estás rebajando Incluso por debajo de eso ¡Ay! Hasta yo lo sentí Sentí esa cachetada Una palabra más De acuerdo Tú y yo nos divorciaremos Uno de nosotros Tendrá que irse de esta casa Si sigues aquí mañana Tomaría a mi hijo Y me iré Quédate ahí Ok Claramente mi padre y madre Tienen problemas Eh Entiendo a mi madre El tipo es un tipo Que al parecer Bebe todos los días Y no hace nada productivo La madre es la que trabaja Y eventualmente Se aburrió de este tipo Entiendo Pero Entiendo por qué El juego se llama Malos padres Porque ninguno de los dos Está poniendo Mi bienestar Como prioridad Y solamente soy un pequeño Padre 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 Te quiero mucho Padre Padre Dame un abrazo No soy yo la causa De estos problemas Soy una víctima Entre tú y mi madre Son malos padres Pero no es mi culpa Padre No debería pagar yo Las consecuencias No soy yo el culpable De sus errores como padres Ok El muñeco Mi padre Era el señor Cara roja Se le pone la cara roja Cuando se pone ebrio Y por eso me golpea Ah ok No la había Ok No dejaré que esto pase Digo No dejaré que esto pase Ok Ok Esta familia Está muy Desfuncion Ok Ok Ahora me toca Moverme Ok Maldición Ah Yo me Me voy O sea Sinceramente A esta altura Vivir en la calle Es mejor que tener Estos padres Sinceramente Entiendo a la madre Pero Pero La forma en la que Reaccionó No es la forma Más madura Bueno Ok Donde Ok Ok What 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 Ah 고� Un 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 no 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 esto no puede ser verdad lo siento mucho ron tu closet creo que eres capaz de abrirlo ahora la madre amenazó con llevarse al hijo y el padre ebrio soy yo en el closet este soy yo porque no sé nada de esto siempre lo ha sabido porque yo soy la parte que sabe de ti has intentado negar y rechazar estas cosas y te has inventado historias para hacerte sentir mejor sobre ti y tu padre y yo tengo que encontrar la manera de llevarte de vuelta a la realidad he intentado muchas veces y de muchas formas ayudarte a aceptar la verdad lo más fácil posible y cada vez que fallo adivina qué pasa tick tock boom todos los recuerdos desaparecen vuelves a despertar en el punto de inicio que es la noche en la que tu padre te asesino cuánto tiempo llevo muerto 14 días no puede haber pasado tanto tiempo que les pasó realmente a mis padres en cuanto a tu padre está escondido en una habitación en una habitación en un hotel barato hoy ok ah ah ven a casa conmigo padre y qué hay de mi madre ella todavía me ve no es así así es porque sólo está en casa a altas horas de la noche pero si es de día no no ahí fue cuando encontró al niño ahí fue cuando me encontró la policía no tiene alguna idea de dónde se encuentra escondido su marido supongo que no no debe tener idea no se le cayó algo señorita es el hechizo no qué es eso es una tarjeta de un motel pero no estoy segura de que sea mía ok todo este tiempo padre asesino encontrado todo este tiempo yo fui el fantasma del niño asesinado y el hechizo era la evidencia o sea no la evidencia sino que el lugar donde estaba mi padre escondido o sea todo este juego se trató de llevar a mi padre a la justicia para que pagara por lo que me hizo pobre Ron y los demás niños son otras víctimas otras víctimas de malos padres y ahí está la forma en la que murieron o donde encontraron él está en el closet donde lo encontraron ella está enterrada él está quemado y él está detrás de un auto wow el fin wow la verdad me estaba esperando un juego ya saben de terror entretenido sustos por aquí y por allá no normal pero esto es otra cosa esto es triste no sé es otra cosa hace tiempo no jugábamos un juego así o sea es un juego simple gráficos normales no de un juego independiente pero la historia fuerte y ojo es la primera historia o sea que hay más pero bueno si quieres ver más vídeos te voy a dejar vídeos por acá hazle clic ahora ya te voy a dejar la playlist completa del viaje a Corea hay cuatro vídeos ahí para que los veas están buenardos y por acá un montón de otros vídeos para que los veas así que nada te mando un abrazo te quiero mucho cuídate bye bye